México está atravesando la pandemia con 191.000 casos confirmados y más de 23.000 muertos al día de hoy. Además, este martes pasado, el sur de ese país registró un terremoto que dejó víctimas, heridos y destrozos en el estado de Oaxaca. Oficialmente, por lo menos en el país, el primero de junio empezó lo que se llama la nueva normalidad. La nueva normalidad es que algunos lugares ya están funcionando, otros lugares no. Por ejemplo, los gimnasios están cerrados hasta septiembre, octubre. Todo depende de cómo baja lo que llaman el semáforo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la Ciudad de México se mantiene en semáforo en rojo. Algunos estados han reducido, no mucho, pero están en semáforo naranja. Y básicamente lo que está pasando en la Ciudad de México es que ya algunos restaurantes están empezando a funcionar, todos con servicio a domicilio. Y la industria, por ejemplo, la industria audiovisual del entretenimiento, fue la primera que se paró. Se paró por completo. Las producciones no se sabe cuándo empiezan. Hay aproximados, ¿no? Nos te dicen, bueno, te piden casting para empezar un proyecto en julio o en agosto. Entonces mi trabajo queda totalmente parado, ¿no? Paralelamente, pues soy director, he aprovechado estos días que edité un par de documentales, por mi cuenta, por iniciativa. Por suerte los pasaron en unos canales, qué sé yo. Pero yo que me dedico al área del audiovisual, es un área que está totalmente paralizado. ¿Qué cantidad de enfermos y de muertos tienen ustedes alrededor? Actualmente hay 191.000 casos confirmados, de los cuales hay 144.000 casos recuperados, mucho más del 60%, y hay 23.377 muertos. Esto es con lo que la información que dio ayer tanto el subsecretario de Seguridad, Gatel. El sistema sanitario, por lo menos en la Ciudad de México, está actualmente entre el 70 y 80%, y por colegas que uno conoce que trabajan en el área de salud. La estrategia que aplicó México fue la de tratar de prolongarla lo más posible para evitar el colapso sanitario. Hay una línea telefónica donde si tú tienes síntomas o algo, vienen a tu casa, te revisan, y si tienes síntomas o posibilidades de tener el virus, pues te aíslan más de lo que ya estás, de la gente que voluntariamente hizo la cuarentena. Si hay un parte diario de gobierno, todos los días a las 6 de la tarde hay una rueda de prensa que lleva el subsecretario de Salud. ¿Tuvieron una cuarentena obligatoria dada por el gobierno, dictada por el gobierno, como tuvimos aquí en Argentina, o cada uno podía decidir si ponerse en cuarentena o seguir trabajando? Hubo, se llamó una jornada nacional de escena y distancia. Lo manejaron así desde marzo. Aquí se prolongó un poquito el asunto de cerrar aeropuertos o de poner medidas más estrictas, ¿no? Pero nunca hubo una medida obligatoria. Además, en las últimas horas, para poco, ¿no? En el sur de México sufrieron un movimiento telúrico con un epicentro en Noaxaca. Contanos cómo fue, qué sucedió, qué es lo que pasó, hubo víctimas. Fue un sismo leve a nivel de movimiento, es decir, fue 7.5, lo cual fue bastante fuerte, pero hay dos tipos de movimientos telúricos. El oscilatorio, que hace que oscilen las ondas, entonces no es tan grave si te asustas, si sales corriendo, qué sé yo, pero te das cuenta que los carros se mueven, ¿no? Y te das cuenta que los postes se están moviendo. Y el otro es trepidatorio. Trepidatorio es cuando las ondas van hacia arriba. Cuando ese viene, ok, ya, rézale a quien tú quieras, ¿no? El de ayer fue oscilatorio, no fue, es decir, se sacudió todo, pero no hubo víctimas, por lo menos en la Ciudad de México. Sí hubo destrozos, eso sí hubo bastantes destrozos. Y sí hay fotos de tiendas que se cayeron por completo. Y además, vos ya lo dijiste, están recibiendo una nube de polvo proveniente del Zara. Ah, sí, sí, hoy viene la nube de polvo. Digo, aquí uno no se aburre, ¿no? O sea, en este país no te vas a aburrir. Digo, aquí uno no se aburre. Digo, aquí uno no se aburre.